Si la llanta toruda Si la llanta utopía Si la llanta toruda Si la llanta toruda Margana la barita Tu mando por una La llanta toruda Si la llanta toruda Tu mando por una La llanta toruda Margana la barita Tu mando por una La llanta toruda Si la llanta toruda Margana la barita Tu mando por una La llanta toruda Margana la barita Si la llanta toruda Si la llanta toruda Si la llanta toruda Tu mando por una Tu mando por una La llanta toruda La llanta toruda Si la llanta toruda Si la llanta toruda Si la llanta toruda Tu mando por una La llanta toruda Si 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 la llanta toruda Tu mando por una La llanta toruda Si la llanta toruda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!